Este sábado en la Comuna del Tavo se celebrará el Día del Niño. La actividad, que será en un espacio libre, tendrá como objetivo poder compartir ese día con amigos y la familia, indicó Claria García, profesional a cargo de la Oficina de Protección de la Infancia de la Comuna de Tabina. Quiero invitarnos el día 11 de agosto, a partir de las 11 horas, en el Complejo 5, a la celebración del Día del Niño y Niña de la Comuna del Tavo. Tenemos un show en donde viene Isabel Patapelá, que es un show musical teatral, en donde los músicos interactúan con el público, en este caso que son los niños y niñas. Tenemos juegos inflables, tenemos juegos típicos, hay golosinas, hay un stand de la biblioteca infantil con cuentos, también tenemos un espacio para primera infancia que tiene que ver con la sala de estimulación. En conjunto con eso también tenemos otra instancia de juegos, de participación, de concursos, murales. Esta actividad gratuita para todos los niños tendrá tickets que serán entregados en la entrada, en el Complejo 5, lugar donde se desarrollará esta entretenida celebración. A partir de las 11 de la mañana en el Complejo 5, hasta las 13.30. Cabe señalar que esta oficina de protección a la infancia es responsable de llevar a cabo esta actividad, como también de atender niños y niñas en situación de vulnerabilidad social de forma gratuita y derivados de distintas instancias de la comuna. Estamos principalmente trabajando con todo lo que tiene que ver el área de sensibilización a la comunidad. Seguimos posicionando acá como dispositivo colaboradora de Sename, en conjunto con la municipalidad, para garantizarnos todo lo que tiene que ver con enfoque de derechos hacia los niños, que siento que un poco se normaliza la situación y necesitamos relevar esto a la comunidad del Tavo.